¿Qué empieza? Se hacía pasar la final Desprecio Un minuto con 4x4 La cambio o la dejo Un minuto 4x4 nada más En 3, 2, 1 Empiece usted desprecio Desprecio como es Me pone de desprecio Y a usted la novia lo desprecio Porque no es correcto No me importa este man que le pasa Desprecio y no es que se sabe Hoy compites contra Scott Carlos Andrés Vos más despreciado que en Venezuela Los Bolívares no vales conmigo Te mando con un 3 Muere en el establo como una puta Con un 3 Yo soy un 3 cuando estoy criando una vaca Este man es más despreciado Que un hijo de puta Bolívar Cuando tiene naca por una limonada ¿Qué te pasa? Solamente es escasa Mi entero es una flecha La frente ya te traspasa Solamente es escasa Yo desprecio en el parque Y vos despreciado hasta en tu casa Buena Despreciado en mi casa Como ella Empezó a meter las cosas Familiares este men Mira como ella Besó con el recurso fácil Despreciado Usted lo desprecias Ey, ey, ey No es despreciado Es precio tarado Yo soy más cuantificado Soy dotado Soy super dotado Atareado Tu precio no vale nada Tu precio despreciado Última Mil precios sobre mil Este man no es super dotado Es super kill Pero como voy Como es el FNC Este man despreciado Que un billete de mil Muere, 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 muere Un billete de mil Un aplauso para los dos Ya le digo, sí señor Solo dos ¿Cómo es? Cúmeme Tres, dos, uno Dele Y hoy compites contra Dios Zeus Yo montado en Amateur Vos montado en unas Venus No pasa Yo montado con esto Me lo dieron en la plaza Lo dieron en la plaza Es verdad Esas Amateur En un mes ya se le van a desgastar Pero como es el más cierto Me ponen de reloj No sé qué tiras Con esto Solamente soy sencillo Como fumar cigarrillo Vos te mato Cuando vengo De seguro Con estilo Sabes por qué Yo te fusilo Esto no huele a pecueca Pecueca Me viene a oler Tu puto estilo El estilo es mejor que el suyo Solo copia Los manes que rapea Van por allá en Argentina Pero que me pasa Se lo rapea en la esquina Dice pecueca Última Carlos Última Matelo Ey sabes que yo vengo Toda rima en improvisada Me tocó contra una puta retrasada Solamente es una bobasada Vos sos un zapato solo Porque sin otra persona Vos no sos nada Porque no soy nada Muere, muere, muere No voy a andar Descalzando No voy a andar Descalzando La puta madre Un aplauso para los dos Buena Babasada Una babasada ¿Cómo es el jurado? A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Carlos Carlos En 3 No, 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 no ¿Cómo es ahí? Ahí En 3, 2, 1 ¿Quién entra Carlos? No, 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 no ¿Quién entra Carlos? No, 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 no En la plaza Es suave y sí me gustó No, 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 no No, no, no En la plaza me gustó Por favor No maltraten la mujer, cabrón Carvejo, amigos De seguro que ya te acoto En la cara No soy mujer y no te exploto ¿Sabe por qué hoy yo te acoto? Morirás como las mujeres quemadas Persiguiendo todos los votos Persiguiendo los votos Yo soy jiteria Te lo meto al horno ¿Pero cómo es esto, bobo? Dicen de las mujeres quemadas Consiguiendo los votos Y si lo logro Ey, no me importa Solamente le pego al instrumental Mientras tanto yo lo hago bien Voy a lo hacen mal Yo le pego de seguro A toda la instrumental Alguien que respeta a las mujeres Y por la espalda Habla de ellas mal ¿Qué le pasa? Alguien que me dijo Que se la culiaba una en la casa Personales Personales No, no, no 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 No, 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 no 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 Que nunca de esa mierda contigo No seas infravalores Infravalores Infravalor Pero que le pasa a este Está abajo del valor mío Pero como lo destruyo, tío Ey, respeta a mujeres No respetan ni a un marido Ey, como que no voy a respetar A las mujeres taradas Si yo respeto Porque mi mamá Fue papá y mamá Idiota Solamente viene Y ya te mando retrasada Vos Respetas a una cagada Una cagada A una mujer Ya empiezo a alarmar De ella Si lo ves Pero como es esto Yo la rapeo Y que respeta a la mamá Y la mamá Usted no la trata bien Ey Si mi mamá Quieres hablar En serio tonto Me la quiere replicar Yo te la puedo A vos acotar Dice que la quiere demasiado Pero por las pardas No la sabe valorar Como que no la hace valorar Si siempre me ahorro La de las once Es para evitarla a desayunar Si la entiende fácil Lo sé por su mamá No hace ya Ustedes tiene su deseo Muere, muere, muere Buena ¿Cómo es eso? Claro Mierdero Lo van a linchar ¿Cómo es, jurado? A las de 3, 2, 1 Carlitos Muere, Sachari a la 되어 A la Un saludo A la Un saludo A la A la